En portuguesa, seguimos cambiando vidas. Entonces, como vive un cacerío, la señal no es como aquí, ¿verdad? No es muy buena. De repente llega un vecino y nos dice, cuando le dijeron a mi mamá, mi mamá dio una vez creyó. Eso empezó a... Es una alegría, pues ella, el presidente para ella es como un dios. Y entonces ella, vámonos para Guanare, que no me hiciera mentira, le digo yo a ella. No, ¿cómo va a ser mentira? Me llamaron y vámonos. Y es verdad, siempre tienen que venirse, tienen que estar mañana. No, pues eso fue una alegría muy grande porque el costo, pues, el bar era alto. Y no, uno no lo tiene, de verdad. ¿Parte algo? No, nada, nada. A mí no me pidió. Los exámenes, porque mi mamá tenía nueve años, que no se hacía exámenes, fue lo único, porque de verdad lo meritaba. No pagamos nada, absolutamente nada. No, pues me parece excelente, todo muy excelente, todo muy bonito, muy ansiado. La atención, pues, maravillosa. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. La atención, pues, maravillosa. La atención, pues, maravillosa.